Sabes, no entiendo este video que me encontré Desarrollo de videojuegos que hay aquí en Colombia específicamente, ya que yo vivo aquí en Colombia Y el panorama es un poco desalentador, ya que no hay prácticamente desarrolladores indie aquí en YouTube por lo menos Que no existen desarrolladores de videojuegos colombianos en YouTube Mmm... Entonces, ¿qué significa lo que digo yo en cada video? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Zay Plus Yo soy un desarrollador de videojuegos indie 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 Bueno, entonces tengo que repetirlo más a menudo entonces Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abraham Contreras, pueden llamarme Zay Plus Soy de Barranquilla, Colombia Sí, acá en el Atlántico también tenemos presencia en esto de crear videojuegos Y te doy la bienvenida a mi canal Aquí podrás aprender a transformar esas ideas que siempre has tenido Videojuegos que podrás compartir a todo el mundo Y además de tener tu espacio para aprender a desarrollar juegos, también te ofrezco mis experiencias en el campo Con un blog de desarrollo donde verás como creo y publico mis videojuegos Te daré consejos y te contaré mis historias para que no cometas mis errores Analizaremos juntos el diseño de otros videojuegos para aprender de ellos Y demás cosas que hagan de este espacio el más cómodo y útil para ti Así que bienvenido a mi canal, pásate por donde gustes Y si quieres hablar de tú a tú conmigo, pues escríbeme a mi Instagram Muchas gracias y hasta la próxima No hay prácticamente desarrolladores indie aquí en YouTube por lo menos